Rosita la del pantalón de cuero Tal vez será por eso que más la quiero Rosita la del pantalón de cuero Rosita cuando bajas los domingos al pueblo Todos los que te vemos quedamos boquiabiertos Unos que por tu traje, otros que por tu cuerpo Yo sé que es por tu pantalón de cuero Ay tu pantalón, tu pantalón de cuero Tu pantalón, tu pantalón de cuero Cuando vienes de frente siempre me quedo lelo Y es que me encandelilla tu pantalón de cuero Y comentan los niños y comentan los viejos Miren como le brilla tu pantalón de cuero Ay su pantalón, su pantalón de cuero Su pantalón, su pantalón de cuero Grita, que bueno que tiene el pantalón de cuero Rosita la del pantalón de cuero Rosita la del pantalón de cuero Tal vez será por eso que más la quiero Tal vez será por eso que más la quiero Rosita la del pantalón de cuero Rosita la del pantalón de cuero Cuando estás de regreso Yo saco mi pañuelo Y limpio mis anteojos Pa' verte hasta bien lejos Y siento que mis ojos Se van tras de tu cuerpo Y es todo por tu pantalón de cuero Ay tu pantalón, tu pantalón de cuero Tu pantalón, tu pantalón de cuero De ti vive pendiente Así todito el pueblo Y yo al igual que todos El domingo te espero Unos por ver tu traje Otros por ver tu cuerpo Y yo por ver tu pantalón de cuero Ay tu pantalón, tu pantalón de cuero Tu pantalón, tu pantalón de cuero Tu pantalón, tu pantalón de cuero Tu pantalón, tu pantalón de cuero